hola chicas cómo están el día de hoy venimos aquí a la tienda de dólar general vamos a estar realizando una compra que nos va a quedar súper bien gratis y con ganancia ahorita les voy a mostrar qué productos van a ser los que vamos a estar llevando yo espero que tengan los cupones para los productos que voy a llevar que todavía no los hayan utilizado esta compra la podemos realizar cualquier día de la semana pero si se quieren esperar ustedes para el viernes o el sábado está súper bien el primer producto que vamos a estar llevando va a ser este es una pasta del colgate que tiene el precio de 7.25 está un poquito cara pero para éste tenemos un cupón de 5 dólares así que no nos quedaría tan mal el siguiente producto que vamos a buscar va a ser este enjuague bucal que está en un dólar nos vamos a estar llevando también este tenemos un cupón de un dólar para éste así que pues nos está quedando totalmente gratis así que nos lo vamos a estar llevando lo siguiente que me voy a llevar va a ser esta crema del nivea me voy a llevar esta de vainilla a mí me encanta este aroma pero ustedes pueden llevar el que ustedes gusten aquí nada más hay de dos ya casi se están agotando por eso es que vine yo a hacer la compra hoy porque yo sé que para el día viernes o para el día sábado pues ya no va a haber producto y pues si la compra me va a salir gratis voy a estar aprovechando lo entre la semana lo siguiente que vamos a estar llevando van a ser unos aromatizantes del airwick vienen en paquete de dos creo que vienen dos por aquí se los voy a mostrar aquí los encontré son estos de aquí el precio es de 7 dólares aquí dice que 650 pero en realidad no están hace 50 están en 7 dólares bueno chicas y así es como va a quedar nuestra compra está bien sencilla de hacer son cinco productos nada más los que vamos a estar llevando por aquí les voy a mostrar los cupones que vamos a estar utilizando para cada uno de ellos para este déjenme escanearlo para mostrarles tenemos un cupón de 5 de descuento en la compra de 1 que nos dice en la compra de 1 5 de descuento y para la crema del nivel para esta tenemos un cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 1 precio regular de 5.25 y ahorita está en 4.75 para los rastrillos para los rastrillos para los que no los han comprado espero que todavía tengan este cupón para estos tenemos un cupón de 4 dólares precio regular de 6.75 el siguiente cupón va a ser el del ay no quiero escanearlo uno es el enjuague bucal para ese tenemos un cupón de un dólar ahorita se los voy a enseñar es este un dólar así que este nos está quedando completamente gratis y ya por último para este tenemos también un cupón de no me aparece ahorita se los voy a mostrar es este precio regular de 7 pero aquí están según en descuento y está saliendo en 6.50 pero es este aquí van a estar llevando bueno chicas y así es como queda nuestra compra si yo sumo todos estos productos nos da un total de 26 dólares con 75 centavos esto estaría perfecto para el día viernes y sábado para utilizar el cupón de 5 en 25 para quien guste esperarse estaría súper bien bueno vamos a descontar el primer cupón que es el de la pasta del colgate que son 5 dólares después vamos a descontar para la crema nivea el cupón de 3 dólares para el siguiente producto que serían los rastrillos a este vamos a descontarle 4 dólares para el siguiente que es el enjuague bucal del crest vamos a estar descontándole un dólar y por último para los aceititos del airwick vamos a estar descontando el cupón de 4 dólares y nos quedaría un total a pagar de 9.75 antes de impuestos pero déjenme decirles que eso no es todo ahí no termina la oferta ya que para los que tienen la aplicación de coupons la que les estuve mostrando hace unos días nos va a estar regresando dinero en algunos de estos productos por aquí les voy a mostrar cuáles son para la pasta del colgate nos van a estar regresando 5 dólares aquí se los muestro también para los rastrillos para la crema esta no tenemos cupón pero para los rastrillos sí para los rastrillos nos van a estar regresando 4 dólares espero que todavía lo tengan para que les pueda salir completamente gratis la compra para estos aceititos del airwick tenemos otro reembolso de 4 dólares así que en total me están regresando 13 dólares y vamos a pagar 9.75 así que se los voy a estar descontando menos los 9.75 al final de cuentas me va a quedar una ganancia de 3.25 que está súper bien chicas la compra nos está quedando totalmente gratis y con una ganancia así que yo les recomiendo que salgan corriendo a su tienda antes de que se terminen todos estos productos ya si ustedes quieren esperar para el día viernes pues estaría bien porque estarían descontándole otros 5 dólares más pero ya es como ustedes gusten bueno chicas espero que puedan aprovechar yo las dejo y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo